Buen día, bienvenida al mundo papita, cuando guste puedo tomar su orden, si mira con que sale el combo número 4, esa información no te la puedo dar ahora mismo, y ese pollo es orgánico, hola la Hola, ¿me escuchaste? No te puedo decir esa información, no la tengo, ¿ese sandwich sale con mayonesa? Esa información no te la puedo dar ahora mismo, mira es que yo soy el hilo del huevo, me puedo morir, ok que te da buen día próximo, pssst, imagínense un mundo sin acceso a la información, y algunos dirán que ya vivimos en él, Un mundo en donde las noticias que se reportan muchas veces carecen de los hechos, y nos vemos forzados a tomar decisiones importantes a ciegas, pero no tan solo como consumidores, sino como ciudadanos, un mundo sin transparencia alguna, de parte de aquellos a quienes hemos elegido para que con nuestra confianza y su liderato, nos gobierne. No se trata de meras exigencias, ni mucho menos de vanidades o caprichos, no, no, el acceso a la información del estado, es un derecho nuestro, cobijado por la constitución del estado libre asociado de Puerto Rico, y la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas, es un arma ciudadana, es un arma ciudadana, que nos permite incidir en las decisiones que nos afectan diariamente, como por ejemplo... Interrumpimos esta transmisión para pasar a una rueda de prensa en vivo, desde la sede de gobierno. Señor secretario, ¿qué usted tiene que decir sobre los señalamientos de falta de transparencia en su gobierno? Por favor, no sé de qué está hablando. Próxima pregunta. Gracias. ¿Cuál es su posición con respecto a la nueva reforma de la reforma enmendada? Ah, eso ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? ¿Que tú le querés añadir algo? ¿Que tú eres senadora, representante, caballera? Pero señor secretario, ¿entonces la reforma se aprobó en menos de 24 horas? No hubo tiempo para explorarla a fondo. El documento, según mis ayudantes, está en la internet. En www.leinternets.com Señor secretario, yo aquí no la encuentro. Dos palabras, gu-gol. Señor secretario. La ley tiene varias cláusulas que no fueron discutidas a fondo, las cuales claramente afectan el acceso. Bla, 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 bla. Está todo ahí en la letra chiquita. Señor secretario. Dispara. ¿Se enteró del incidente de Guanina con el lazo Pau? Se dice que sufrió quemaduras de primer grado. Estamos esperando las fotos. Como todos sabemos, Guanina es de nuestras puertorriqueñas más excelsas. Y esperamos que se recupere para la semana que viene, cuando el Senado la reconozca por su gran labor. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, señor secretario. Tú eras un campeón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señor secretario. Como no tenemos más ninguna pregunta, yo me voy a hacer cosas importantes. Ahora los dejamos con unas imágenes de Parrito. No. 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 No.